¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y poder tener los primeros lugares. Aquí enfrente, en la silla de enfrente, por favor. Buenas noches. Vamos a preguntarle los nombres a los Catrines. ¿Cómo te llamas? José Alar. José. José. Alar. Matías. Bueno, llegamos a una decisión con estos tres participantes infantiles. Que la verdad, el entusiasmo que proyectan, el entusiasmo que le ponen a nuestras tradiciones es magnífico. Le damos el primer lugar a Sara. Gracias. 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 Hacemos un llamado también a todas las Catrinas, por favor, que vayan haciendo presencia en el escenario. Gracias. Gracias. Demos un aplauso para todas las Catrinas que están participando en este concurso. Magallanes, Místico. Ellas son las concursantes en categoría juvenil. Catrina Magallanes, 2024. Inspirada en Magallanes, en la naturaleza, representando los árboles, el fruto de la región, el mango. Ella es la Catrina que obtiene el primer lugar. Gracias. Hola a todos. El ballet folclórico netotilístico agradece su presencia para apreciar el programa. Almas, el vuelo eterno. Es una obra dancística que narra la leyenda de Xochitl y Bitzli, que lleva a un viaje emocional y visual a través de la rica cultura y tradiciones mexicanas. Dos almas unidas por un amor eterno que trasciende el tiempo y la muerte. La historia se refleja en cada coreografía las diferentes etapas de su historia. Desde los juegos tradicionales aztecas en su infancia, pasando por el elegante romance de Xochitl en su adolescencia, hasta los inmensos bailes de Pénsamo que representa la separación por la guerra, y culminando con la jubilosa danza de pájaros y sones de colina que celebra su transformación y reencuentro eterno. Esta hermosa leyenda cuenta la historia de amor de dos jóvenes. Xochitl y Bitzli, cuyo romance comenzó cuando apenas eran unos niños, con el tiempo, fue natural que entre ellos un gran amor florecería. Cuenta que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, dios del sol. Además jugaban el patolli, el tottrip, el totoloque y más juegos. ¡Felé un plástico! ¡Felé un plástico! ¡Felé un plástico! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video